Por cierto que en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid el equipo blanco ha tenido a bien echarle otro guiñito al portugués, ponerle una foto con el actual mejor jugador del mundo que es Karim Benzema y decir 775 goles en una sola foto. Evidentemente no tenemos que extrapolar ni sacar de contexto esto. Es una foto que lógicamente recuerda a dos de los mejores jugadores del Real Madrid, absolutamente de acuerdo pero no hay que sacar más conclusiones ni sacarlo de contexto. Es simplemente un gesto que el Real Madrid ha tenido puesto que Cristiano Ronaldo forma parte de la gran leyenda del Real Madrid y que precisamente por eso tiene que figurar en muchas de las fotos de las cuentas redes sociales del Real Madrid de aquí en adelante y también en el pasado. ¿A quién le extraña esto? Yo personalmente creo que a nadie. Evidentemente como podéis ver son dos buenos jugadores, dos de los mejores jugadores del Real Madrid que reúnen uno, el que fue máximo y es máximo goleador histórico en el fútbol y por otro lado el que es actualmente, actualmente el mejor jugador del mundo que además se convertirá en Balón de Oro muy probablemente en el próximo mes de octubre. Así que bueno, pues es simplemente una foto del detalle del Real Madrid. Creo que es un bonito gesto del equipo blanco que además nos honra pero como digo no hay que llevarlo más allá y ponerlo donde realmente no tiene ningún sentido que es ni más ni menos que en la parte del rumor, las especulaciones y todo este tipo de cosas que como digo no van a ningún sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!